En la obra, yo soy el maestro. Solo maestro en maldad. La lucha de los rebeldes contra el Imperio Galáctico va a saltar próximamente de la gran pantalla a los escenarios. La Orquesta Sinfónica de la UCAM va a presentar un espectáculo sobre la famosa saga intergaláctica. Se van a encontrar principalmente una recreación de la película clásica, de la primera película, que ahora es la cuarta, en la nueva numeración que les han puesto a las pelis. Y es como digo, van a participar en una serie de personajes de aquella mítica película, como Skywalker, Han Solo, los Yawas que tenemos atrás, los Toon Troopers, Obi-Wan Kenobi, R2, C-3PO, en fin. Una recreación que incluye alguna de las escenas más famosas de la película. Escenas que estarán acompañadas por la música original. En cuanto a la música, toda es de John Williams, por supuesto, y toda pertenece a la saga de Star Wars. Y hemos hecho una pequeña mezcla, hay una suite de la primera y la segunda película, hay otros dos temas de El Retorno del Jedi, que es la tercera, y en fin, pues creo que son, en total, 11 temas, casi una hora y 20 minutos de espectáculo. Las tropas de asalto acompañarán a Darth Vader en su lucha contra la alianza rebelde. Enfrente tendrán a personajes como la princesa Leia, Luke Skywalker o Chewbacca, liderados por el maestro Yoda. Un equipo al que acompañarán los droides R2-D2 y... Soy C-3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas, y estoy buscando mi pequeño complemento, R2-D2. Un espectáculo que se presenta en el 40 aniversario del estreno de la primera película y coincidiendo con la salida de un nuevo film relacionado con la obra de Star Wars. Sin duda, una buena manera de acercar al público a la música clásica. Pues espectáculos que llamen la atención, que sean llamativos, que la gente pueda escuchar, ver, y ver funcionar a una orquesta, como también se hizo al inicio del curso pasado, acompañar una película de cine mudo con música en directo, en lugar de escuchar siempre la música enlatada al fondo. El 30 de diciembre, en Yecla, se presentará el espectáculo, que también estará en Murcia y Alicante, una batalla galáctica que el maestro Yoda recomienda no perderse. Todos deberíais saber el espectáculo, ¿sí? No hay mayor espectáculo en la galaxia. La fuerza estará con quien venga a vernos. La fuerza estará con quien venga a vernos. ¡Gracias!